La mirada de la voluntad es impura y ardiente. El alma de las cosas, la belleza, solo se nos revela cuando no codiciamos nada, cuando nuestra mirada es pura contemplación. Si miro un bosque que pretendo comprar, arrendar, talar, usar como coto de casa o grabar con una hipoteca, no es el bosque lo que veo, sino solamente su relación con mi voluntad, con mis planes y preocupaciones, con mi bolsillo. En ese caso el bosque es madera, es viejo o joven, está sano o enfermo. Por el contrario, si no quiero nada de él, contemplo su verde espesura con la mente en blanco, y entonces sí que es un bosque, naturaleza y vegetación, y hermoso. Lo mismo ocurre con los hombres y sus semblantes. El hombre al que contemplo con temor, con esperanza, con codicia, con propósitos, con exigencias, no es un hombre, es solo un turbio reflejo de mi voluntad. Lo miro, consciente o inconscientemente, con sonoras preguntas que le disminuyen y falsean. ¿Es accesible o es orgulloso? ¿Me respeta? ¿Puedo influir en él? ¿Sabe algo de arte? Los hombres con quienes tratamos los vemos a través de mil preguntas semejantes a estas, y creemos conocer al ser humano y ser buenos psicólogos cuando conseguimos descubrir en su aspecto, en su actitud y conducta aquello que sirve o perjudica a nuestros propósitos. Pero esta convicción carece de valor, y el campesino, el buhonero o el abogado de oficio son superiores en esta clase de psicología a la mayor parte de los políticos o científicos. En el momento en que la voluntad descansa y surge la contemplación, el simple ver y entregarse, todo cambia. El hombre deja de ser útil o peligroso, interesante o aburrido, amable o grosero, fuerte o débil. Se convierte en naturaleza. Es hermoso y notable como todas las cosas sobre las que se detiene la contemplación pura. Porque contemplación no es examen ni crítica, solo es amor. Es un estado más alto y deseable de nuestra alma, el amor desinteresado. Cuando hemos alcanzado este estado, ya sea durante minutos, horas o días, conservarlo siempre sería la total bienaventuranza. Vemos a los hombres de modo diferente. Ya no son reflejos o caricaturas de nuestra voluntad. Ha vuelto a ser naturaleza. Hermoso o feo, joven o viejo, bueno o malo, franco y reticente, duro y blando. Ya no son antónimos, no son medidas. Todos son hermosos, todos son notables. Ninguno puede ser despreciado, odiado o incomprendido. Del mismo modo que desde el punto de vista de la contemplación pura, todo es naturaleza, no es más que un conjunto de formas diversas de la vida inmortal, eternamente procreadora. Así, el papel y la visión del hombre han de designarse como su alma. Es inútil discutir si el alma es algo humano, si no existe también en los animales y en las plantas. Ciertamente, el alma está por doquier. Es posible en todas partes y en todas partes se intuye y se desea. Pero así como en la piedra no vemos clase alguna de movimiento, ya que es prerrogativa del animal, aunque también en la piedra haya movimiento, vida, estructura, decadencia y vibración, es ser el hombre donde ante todo buscamos el alma. La buscamos donde es más visible, donde sufre y actúa. Y el hombre se nos revela como el centro del mundo, la provincia especial cuya misión es desarrollar el alma. Como en un principio fue su misión caminar erguido, desechar la piel de las fieras, inventar herramientas de trabajo y descubrir el fuego. Así pues, la humanidad entera se nos aparece como una representación del alma. Del mismo modo que en las montañas y las rocas veo y admiro la fuerza de la naturaleza y el movimiento y la libertad en los animales. Así, en el hombre, que también representa lo ya citado. Veo ante todo aquella forma y posibilidad de expresión de la vida que llamamos alma. Y que los hombres no sólo apreciamos como una fuerza vital entre las muchas, sino como algo extraordinario, escogido, altamente desarrollado, como una meta final. Porque ya pensemos en términos materialistas, idealistas o como fuere, ya pensemos en el alma como algo divino o como materia perecedera. Todos la conocemos y le atribuimos un gran valor. Para cada uno de nosotros, la inspiración, el arte, la fuerza creadora son la cumbre más alta, más joven, más valiosa y la culminación de toda la vida orgánica. Así, el prójimo es, para nosotros, el objeto de contemplación más noble, elevado y valioso. No todos llegamos a esta evidente valoración de modo natural y espontáneo. Lo sé por mí mismo. Durante mi juventud, mantuve relaciones más íntimas y profundas con paisajes y obras de arte que con los hombres. Sí, soñé durante años con una poesía en la que no aparecía ningún ser humano. Sólo aire, tierra, agua, árboles, montañas y animales. Veía al hombre tan apartado del alma, tan dominado por los apetitos, tan entregado de forma cruda y salvaje a metas primitivas y simiescas, tan ávido de fruslerías y baratijas, que por un tiempo me dominó el graso error de que tal vez el hombre ya no era capaz de mostrarme el camino del alma y había que buscar ese manantial en otro lugar de la naturaleza. Cuando se contempla a dos hombres modernos que acaban de conocerse por casualidad y no desean nada material el uno del otro, cuando se observa su conducta, se tiene una sensación casi física de la atmósfera densa, de la costra de protección y de la actitud defensiva que rodea a todos los hombres. Una red tejida con renuncias del alma, con propósitos, temores y deseos dirigidos, todos ellos hacia fines baladíes que las apartan de sus semejantes. Es como si lo principal consistiera en no dejar que el alma hable, como si fuese preciso rodearla con una valla muy alta, la valla del miedo y la vergüenza. Esta red solo puede ser perforada por el amor desinteresado y dondequiera que haya sido perforada, el alma nos contempla. Me siento en el tren y observo a dos jóvenes que se saludan porque la casualidad los ha reunido para un breve espacio de tiempo. Su saludo es, realmente, casi una estrategia. Estos dos seres inofensivos parecen saludarse desde los hielos de dos polos opuestos. No hablo naturalmente de malayos o chinos, sino de europeos modernos. Dan la impresión de estar encerrados en una fortaleza de orgullo en peligro, de recelo y frialdad. Lo que hablan, si bien se observa, es de una insensatez total. Es un jeroglífico helado en el mundo sin alma donde vivimos constantemente y cuyas estalactitas penden siempre sobre nosotros. Muy raro, extremadamente raro, es el hombre que en la conversación cotidiana manifiesta su alma. Son más que poetas, son casi santos. Ciertamente, el pueblo primitivo también tiene alma, el malayo y el negro, y en su saludo y presentación muestra más su alma que el hombre corriente de nuestras latitudes. Pero su alma no es la que nosotros buscamos y queremos, aunque también ella nos estima y es como la nuestra. El alma del hombre primitivo, que aún no conoce la alienación y las fatigas de un mundo ateo y mecanizado, es un alma colectiva, sencilla e infantil, algo hermoso y dulce, pero ahora no nos ocupamos de ella. Nuestros dos jóvenes europeos del tren son muy diferentes, dan pocas muestras o ninguna de poseer un alma. Parecen constituidos por una voluntad organizada, una razón, propósito y planes. Han perdido el alma en el mundo del dinero, de las máquinas, de la desconfianza. Han de volver a encontrarla, y si esto les supone un esfuerzo, enfermarán y sufrirán. Pero lo que recuperarán ya no será el alma infantil perdida, sino otra más sutil, mucho más personal, mucho más libre y responsable. No queremos volver a ser niños, hombres primitivos, sino seguir adelante hacia la personalidad, la responsabilidad, la libertad. Aquí aún no se perciben esas metas, ni siquiera se intuyen. Los dos jóvenes no son ni primitivos ni santos. Emplean un lenguaje cotidiano, un lenguaje tan impropio para las metas del alma como una piel de gorila, pero podemos liberarnos de él a fuerza de lentas y repetivas tentativas. Un lenguaje rudo, primitivo y tartamudeante suena más o menos así. Buenas, dice uno. Buenos días, dice el otro. Permite, el primero. Claro, el segundo. Con esto se ha dicho lo que quería decirse. Las palabras no tienen ningún significado, son puras fórmulas adornadas del hombre primitivo y su objeto y su valor son los mismos que los del anillo que el negro se cuelga en la nariz. Pero el tono en que se pronuncian las palabras rituales es extraordinariamente raro. Son palabras de cortesía y, sin embargo, el tono es breve, cortante, frío, por no decir hostil. No hay ningún motivo de disputa, bien al contrario, y ninguno de los dos piensa nada malo, pero la expresión y el tono son fríos, mesurados, secos, casi ofensivos. El rubio frunza el seño al decir claro, con una expresión que raya en el desprecio. Sin embargo, no lo siente. Ha pronunciado una fórmula que, en decenios de trato entre los hombres, ha degenerado en fórmula de protección. Su propósito es ocultar su yo más íntimo, su alma. No sabe que ésta solo se perfecciona con la entrega. Está orgulloso, es una personalidad, no un simple salvaje. Pero su orgullo es lastimosamente insegurado, y debe protegerse tras unos muros de indiferencia y frialdad. Ese orgullo quedaría destruido si se arrancara una sonrisa. Y toda esa frialdad, ese tono hostil, nervioso, altivo e inseguro del trato entre personas civilizadas, es un síntoma de enfermedad. La enfermedad necesaria y esperanzadora del alma, que ante la violación no sabe defenderse de otro modo que mediante esos signos. Qué tímida y débil es el alma que, joven y poco feliz, se siente en la tierra. ¿Cómo se esconde cuando tiene miedo? Si ahora uno de los dos jóvenes hiciera lo que realmente quiere y siente, alargaría la mano a su compañero y le daría una palmada en el hombro y diría algo así. Dios mío, qué mañana tan hermosa. Todo brilla como el oro y yo estoy en vacaciones. ¿Verdad que es bonita mi nueva corbata? Oye, tengo manzanas en la maleta, ¿quieres una? Si hablase así, el otro experimentaría un raro gozo, una emoción, algo parecido a una risa y un sollozo al mismo tiempo. Porque sabría perfectamente que lo que había hablado era el alma del compañero de viaje, que no se trataba de las manzanas, ni de la corbata, ni de otra cosa. Sino de la irrupción de algo hacia la luz, su ambiente natural, algo que todos mantenemos oculto por culpa de un compromiso. Sí, de un compromiso cuya fuerza aún sigue vigente y cuyo fracaso futuro ya presentimos. Experimentaría todo esto, pero no lo expresaría. Se agarraría a una respuesta convencional y pronunciaría una frase sin sentido, una de nuestras mil frases güeras. Rumuraría algo parecido a... Sí, muy bonito. Y desviaría la mirada con un movimiento de cabeza lleno de mortificada paciencia. Jugaría con la cadena del reloj, miraría por la ventana, y por medio de mil recursos semejantes daría a entender que no estaba en absoluto dispuesto a exteriorizar su alegría y que no demostraría ni confesaría nada, como no fuese cierta compasión hacia un hombre tan inoportuno. Pero no ocurre nada de eso. El joven moreno tiene efectivamente manzanas en la maleta y siente de verdad la gran alegría que le causa la mañana espléndida y sus vacaciones, su corbata y sus zapatos recién estrenados. Pero cuando el rubio empieza diciendo «Mal asunto este de la moneda extranjera», el moreno no cede al deseo de su alma, no grita «Sintámonos contentos, al fin y al cabo, ¿qué nos importa ahora la moneda?» sino que dice, con un suspiro y expresión preocupada «Sí, es terrible». Resulta tremendo presenciarlo. Y estos dos señores, como a todos nosotros, no les cuesta. Al parecer, ningún trabajo comportarse así, realizar un esfuerzo tan inaudito. Pueden suspirar mientras su corazón ríe y fingir frialdad o indiferencia mientras su alma está sedienta de comunicación. Pero sigamos observando. Si el alma no está en las palabras, ni en los semblantes, ni en el tono de la voz, debe estar en alguna parte. Y vemos lo siguiente. Ahora, el joven rubio se ha olvidado de sí mismo. Cree que nadie lo observa y cuando mira por la ventanilla del vagón hacia los bosques lejanos, su mirada es libre, sincera y está llena de juventud, de nostalgia, de sueños ingenuos y apasionados. Ha cambiado totalmente su aspecto. Ahora es más joven, más sencillo, más inofensivo y, sobre todo, más hermoso. El otro joven, igualmente intachable e inasequible, se levanta y toca su maleta que está sobre la red. Lo hace como si quisiera comprobar que sigue ahí o evitar que se caiga. Pero no, la maleta está muy bien colgada y no corre ningún peligro. En realidad, el joven no quiere sujetarla, sino solamente tocarla, asegurarse de su existencia, acariciarla, porque en el interior de la elegante maleta de piel, además de las manzanas y una muda, hay algo más importante, algo sagrado, un regalo para su colección, un perrito de porcelana o quizá de mazapán, cualquier cosa. Pero algo que, en estos momentos, acapara su atención y representa lo que sus sueños anhelan y divinizan, lo que quisiera tener continuamente en sus manos para acariciarlo y admirarlo. Durante una hora, hemos observado en el tren únicamente a dos jóvenes de mediana educación, del montón, como quien dice. Se han dicho unas palabras, han intercambiado un saludo, algunas opiniones, han meneado la cabeza, han hecho mil cosas intrascendentes, se han movido, pero en nada de todo esto ha tomado parte su alma. En ninguna palabra, en ninguna mirada, todo ha sido una máscara, todo ha sido mecánico, salvo una mirada por la ventana hacia el lejano bosque de reflejos azulados y un gesto breve e impreciso en busca de una maleta de piel. Y pensamos, oh, tímidas almas, os haréis mostraros alguna vez, tal vez hermosa y amistosamente, en una expresión liberadora, en compañía de una novia, en la lucha por un credo, en un acto de heroísmo, tal vez en el ímpetu repentino y desesperado del albedrío del corazón por tanto tiempo dominado, oculto, sometido, o en una salvaje acusación, en un crimen, en un acto delictivo. Y yo y todos nosotros, ¿cómo salvaremos nuestra alma en nuestro paso por el mundo? ¿Lograremos ayudarla, con justicia, introducirla, en nuestros actos y palabras? ¿O nos resignaremos obedeciendo a la multitud y a la indolencia y seguiremos colgando en los anillos de la nariz? Y sentimos donde quiera que han sido desechados los anillos de la nariz y las pieles de gorila, aparece el alma. De no ponerle trabas, hablaríamos entre nosotros como los personajes de Goethe, y cada aspiración nos parecería un himno. pobre y magnífica alma, donde tú estás, hay revolución, hay lucha contra la maldad, hay una vida nueva, está Dios. El alma es amor, el alma es futuro, y todo lo demás es solamente materia, impedimento, un desperdicio de nuestras facultades divinas. Y seguimos pensando. No vivimos en un tiempo que con voz estentoria se autocalifica de nuevo, en el que los antiguos conceptos de la humanidad sufren una transformación total, y la fuerza se impone en una proporción alarmante donde la muerte violenta es algo cotidiano e impera la desesperación. ¿No estará el alma detrás de estos acontecimientos? Pregunta a tu alma, pregúntale a ella qué es el futuro y cuyo nombre es amor. No preguntes a tu razón, no busques en la historia del mundo, tu alma no te reprochará que te hayas ocupado poco de política, trabajado poco, odiado poco a los enemigos, fortificado poco las fronteras. Pero tal vez te reproche que hayas retrocedido demasiado a menudo ante sus exigencias, que te hayas inhibido y que nunca hayas encontrado tiempo para entregarte a ella, tu más joven y más hermoso retoño, para jugar con ella y escuchar sus cánticos. En tu ansia de lucro la has vendido y traicionado, con demasiada frecuencia. Y por este motivo, dondequiera que mires, solo verás rostros atormentados, nerviosos, malignos. Los hombres han dedicado su tiempo a lo más inútil, a la bolsa y al sanatorio. Y esta terrible situación no es más que un grito de alarma, un aviso sangriento. Si te olvidas de mí, estarás nervioso y odiarás la vida, dice el alma. Y así continuarás y conseguirás tu propia destrucción, a no ser que te vuelvas hacia mí con renovado amor y diligencia. No son en modo alguno los débiles, los insignificantes, quienes se enferman con el tiempo y pierden las facultades de ser felices. Son casi siempre los buenos, los gérmenes del futuro. Son ellos los que descuidan su alma y se resisten a luchar contra un falso orden del mundo, aunque tal vez mañana se decidan a ello. Contemplada desde aquí, y Europa semeja una durmiente que lucha contra las pesadillas y se hiere a sí misma. Sí, ahora lo recuerdas. Un profesor te dijo hace tiempo algo parecido, que el mundo sufre a causa del materialismo y del intelectualismo. Ese hombre tiene razón, pero no podrá ser tu médico, como tampoco curarse a sí mismo. La inteligencia hablará en él hasta su propia destrucción. No se salvará. Cualquiera que sea el rumbo del mundo, no encontrarás médico ni ayuda, no hallarás futuro ni impulso nuevo más que en ti mismo, en tu pobre alma maltratada e indestructible. Carece de sabiduría, crítica y programa. Solo es fuerza motriz, solo futuro, solo sentimiento. Los que la han seguido son los santos, los predicadores, los héroes, los estoicos, los grandes generales y los conquistadores, los magos y los artistas que iniciaron su camino desde abajo y lo culminaron en las cumbres de la bienaventuranza. El camino del millonario es otro y termina en el sanatorio. Las hormigas también libran guerras, las abejas también organizan estados, las marmotas también acumulan riquezas. Tu alma busca otros caminos y cuando no los encuentra porque tú cosechas éxitos a su costa, no sientes ninguna felicidad. Y es porque la felicidad solo puede sentirla el alma, no la razón, ni el vientre, ni la cabeza, ni la bolsa. Por otra parte, no se puede hablar ni pensar mucho a este respecto sin caer en la cuenta de que estos pensamientos ya han sido expresados hace mucho tiempo. La frase que los contiene es una de las pocas frases eternas de que te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma.